En la avenida San Martín te espera, su visión, óptica y ortopedia, atendidos por Jorge, técnico en ortopedia, y Susana, técnica óptica, contactóloga y protesista. Su visión, óptica y ortopedia. En ortopedia te ofrecemos ayudas diarias, barrales para baño, eleva e inodoros, silla de ruedas, camas ortopédicas, fajas, tobilleras y varios productos para la contención de lesiones. Su visión, óptica y ortopedia. En óptica, anteojos recetados, multifocales, lentes de sol, lentes de contactos y prótesis oculares. Su visión, óptica y ortopedia. Con la atención de profesionales, oftalmólogos y traumatólogos. Para ortopedia comunicate al 3624 25 66 36 y para óptica 96 61 32. Te esperamos de lunes a viernes de 8 a 12 y 17 a 20, los sábados de 8 a 12, en avenida San Martín 578 de Las Palmas. Su visión, óptica y ortopedia.